Soy Mari Maravilla, no dejo pasar ninguna oportunidad. Sé que el test es gratuito y pido cita en un minutito. Soy Ali Maravilla, soy inmigrante. Sé que cuidar mi salud es importante y con el test rápido el resultado está en un instante. Soy Loli Maravilla, suelo ser precavida y utilizo el condón en cada ocasión. Una vez lo he olvidado, con el vino me había pasado. Me quiero hacer una prueba y dejar las dudas fuera. Soy Pepe Maravilla, soy bisexual. Se me rompió el preservativo de forma accidental. Si tras hacerme la prueba necesito tratamiento, sé que lo tendré en un momento. Sea cual sea el resultado, saben que es bueno haberla realizado. Si da positivo, aunque no es curable, pronto con el tratamiento el virus será indetectable. Así no lo puedan transmitir y esto lo tenemos que decir. Saben que con información se acaba con la discriminación. Hazte el test del VIH y conviértete en una persona maravilla.